A ver, ya esto comenzó. Sí, amigos míos, bienvenidos sean todos. Hoy les traigo, mira, este es un video muy, pero que muy delicado. Este es el clásico video que te crea montones de enemigos, pero nada, yo invoco el poder de Excalibur y la varita de Harry Potter. El ambiente, bueno, el ambiente ustedes saben, está revuelto. Con respecto a todo lo que tienen que ver ahora mismo con Cuba, está que es candela para el sindicato. Por un lado, Tania Bruguera, mi amiga Tania, con esta onda del diálogo. Señor presidente, el pueblo no es tu enemigo. Por otro lado, broncas entre influencers, amarillismo, polémica barata. Pero entre la polémica con Tania, la polémica entre los influencers, está el camarada San Ignacio. Ignacio, mira, si yo fuera un descarado, si yo fuera un oportunista, o es más, no tengo ni que ser un descarado ni un oportunista. Si yo solamente fuera una persona de pocas luces que, tú sabes, esas personas de pocas luces que se creen muy pillos y no entienden la diferencia entre tener punto de vista y vista de punto. Si yo fuera algo de eso, yo me iba por lo fácil. Oye, Tania, tú eres tremenda traidora. Tania, pan con pasta, cambio fraude, agente de soros. Tania, reptiliana comunista, hija bastarda de Rafael Serrano. Después me viraba para Ignacio. Ignacio, viejo loco, mentiroso, estafador. Si cierras los ojos, te pareces a Bruno, el de vampiros en La Habana. España, España, Ignacio, no se baña. Mira, si yo fuera un cara de bate que hacía, aparte de esto, me tiraba también de cabeza en la salsa, en la polémica con los demás influencers. Es más, algunos me dicen D'Artagnan. Bueno, entonces hago como D'Artagnan y me fajo con todos. Oye tú, Atos, tú estás viviendo la dulce vida. Portos, tú eres continuidad. Aramis, usted es un temba, payaso. Entonces ellos me responden y nos empiecen tira-tira. Tremenda fiesta. Luis Denner se coloca en primera plana. Vienen los seguidores. Oye, sí, sangre, sangre, chisme, brete. Abajo la dictadura. Díaz Canel, Sin House. Somos anticastristas. Nosotros sí que somos anticastristas. Pero pura raza nos levantan así por el pellejo del cocote. Y nos chillamos. Qué aburrido, qué aburrido todo. Miren, vamos a poner la pasión y la rabia a un lado. En este video no va a haber ese lenguaje, ese tipo de lenguaje. Ustedes saben que bloquea el razonamiento. Es el lenguaje fidelista, anticastrista, de blanco o negro, traidor, espía, gusano, mariposa. No, nada de eso. En este video vamos a ver matices. Y vamos a ver además qué hay detrás de la cortina de humo, de la gritería, del populismo. Si yo me quedo, si yo me quedo solo en decirle a Tania, traidora y cambio fraude, no aprendo nada de lo que podemos aprender con toda esta situación de Tania Bruguera, ni aprendemos a descifrar qué nos está diciendo el contexto de Tania Bruguera. Y lo mismo, lo mismo ocurre con el camarada Ignacio. Si yo me quedo solo en insultar a Ignacio, no llego a comprender que el fenómeno Ignacio tiene dos partes. Una parte es él como estafador, como fanfarrón, como mentiroso. Pero la otra parte son las miles de personas que obviamente siguen esperando por un Fidel Castro. Un tipo que venga de Salvador. Pero incluso todo esto de Ignacio nos dice mucho más y lo vamos a ver en este video. Porque además, y aquí viene otra cosa para que vean. Tania Bruguera e Ignacio, a nivel simbólico, están muy relacionados. Son dos caras de la misma moneda y nos están vomitando arriba. Ahora sí, mira qué cosa es Cuba en este momento. Ellos dos nos están mostrando ante todos nosotros qué cosa es Cuba, cómo está Cuba. Y además, toda la escena está coronada por el papel de los influencers. Sí, amigos míos, todo está relacionado. Y todo, repito, nos está gritando una verdad del tamaño de Godzilla. Pero no la vemos. No la vemos. ¿Y por qué no la vemos? Bueno, también te lo voy a explicar en este video. Por ejemplo, con Ignacio hoy en 2021, yo puedo entender perfectamente por qué Fidel Castro engatusó a miles de cubanos. Puedo entender cómo ese cabrón engatusó a miles de cubanos para que después llevaran una vida de perros durante, bueno, ya vamos por 61 años. Hoy, en 2021, caballero, Ignacio. Mira, lo de Ignacio a mí me da más roña, más que roña, más que encabronamiento. Lo que me da sinceramente es tristeza. Una tristeza enorme con los cubanos. Tristeza porque la historia debería enseñarnos algo. Pero no, no, nada. No pasamos del síndrome de Fidel Castro. No salimos de eso. Señores, ¿cómo va a venir un tipo en el 2021 a decir que él solito va a tumbar a la dictadura? ¿Y tú le vas a creer? Es que no entiendo. ¿Quién es Ignacio? Iron Man, el capitán, el capitán, bueno, el capitán americano, el capitán España, el flautista contra los ninjas. Repito, ¿cómo le vas a creer sin ninguna prueba? Y lo más bonito, que dentro de Cuba, muchos también le creyeron, muchos creyeron que el Ragnarok de la dictadura iba a ser este 4 de junio. Ah, pero el fenómeno de Ignacio nos dice dos cosas más. Dos cositas más nos dice el fenómeno Ignacio. Una, que al cubano le han matado tanto el espíritu que no quiere luchar por su libertad, no quiere hacer nada. Muchos cubanos dentro y fuera de la isla quieren que le den la libertad. Mira, masticadita así de mansa paloma, sin ellos mover ni este dedo. Por eso es muy cómodo comerse el pastelón de Ignacio. Tienes la miseria hasta aquí, el hambre hasta aquí, la desilusión hasta aquí, pero viene otro que te dice que te va a resolver el problema. Tú espera, amigo mío, comparte, comparte, multiplica la energía y comparte que vamos a tu Dios. Voy a tumbar a la dictadura. ¡No! ¡El 4! Increíble, increíble. Ignacio nos va a liberar. Qué pena, mira, qué pena damos los cubanos ante el mundo. Realmente damos una vergüenza enorme y todo por no tener el valor de salir a la calle a reclamar nuestros derechos. Qué pena damos, es muy triste. La segunda cosa que nos dice el apoyo de miles de personas a un tipo como Ignacio, se las voy a decir más adelante. Porque hay una cosa, una segunda cosa muy importante que tenemos que grabarnos en la mente. Pero bueno, se las voy a decir el 4 de julio en una transmisión de 6 horas. No, mentira, se las voy a decir más adelante en este video. Porque ahora, a partir de esto que ya dije de Ignacio, lo voy a relacionar con Tania Bruguera. ¿Qué relación tiene esto que ya he hablado de Ignacio y el contexto con Tania Bruguera? Mira, Tania, amiga mía, tú sabes que hasta ahora hemos tenido una relación maravillosa. Pero la manera esa acaramelada de hablar con el presidente me recordó a Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday a John F. Kennedy. No sirvió, Tania. Mira, pau pau y a dormir temprano hoy. No sirvió. Pero no seamos simplones, amigos míos. No seamos simplones. Tania Bruguera está en Cuba comprobando en carne propia los efectos del fenómeno Ignacio. Tania Bruguera está comprobando que los cubanos no quieren mover un dedo. Tania Bruguera está viendo que se llevaron presos al gato con miles de seguidores y no pasó absolutamente nada. Que se llevaron presos a Michael con miles de seguidores y no pasó absolutamente nada. Que metieron a Luis Manuel en un hospital preso y no pasó nada. Que se llevaron a Taisa, a Esteban, a Luis Robles, a Jayli Torres, a todo el mundo y no pasa nada. La gente no se tira para la calle a no ser para la cola del pollo y la croqueta. Tania Bruguera está viendo todo eso. Está viendo que Cuba tiene más hambre que cuando el periodo especial y la gente no dice ni pío. Que no hay medicina, que los hospitales son un asco, que la miseria se come al país. Y a pesar de todo esto, Tania Bruguera se da cuenta que los cubanos en vez de hacer algo por su alma esperan por un cuento chino como el Ignacio. Porque todos quieren que se caigan los dinosaurios, todos lo comentan todos los días, lo sueñan, escuchan Patria y Vida, pero no mueven ni este dedo para quitarse de arriba al puesto a dedo y a todo ese sistema despreciable. Entonces, ¿qué hace Tania? Bueno, Tania se va. Ella, ella, lo que está mal es que hable en nombre de todos. No, pero ella se va por la onda del diálogo. Porque, vamos a estar claros aquí, yo escucho a una pila de gente rabiando. No, diálogo, nunca, no se habla con tiranos. Hay que tumbarlos del caballo, arrancarlos del poder. Todo eso, pero no tienen en cuenta una cosa básica, clara, que el pueblo, la masa, los cubanos sin futuro, los que mueven la historia, no quieren tumbar a nadie del caballo, ni quieren arrancar a nadie del poder. Señores, vamos a ser realistas. ¿Con qué cuenta la cucaracha? El pueblo no está para nada. Y los que gritan de arrancar a los tiranos. ¡Ah, qué sangre! ¡Que eso se acaba de tiro! ¿Por qué vamos a tirar tiro? Esa gente no le sacan la mano a un taxi, no le sacan la mano, no saben usar un tirapiedra. Y algunos, hay otros que están incluso inflando globos y dicen ¡No, vamos a esperar a que Estados Unidos permita con una ley que podamos ir a Cuba! Están esperando por el permiso norteamericano. Yo te digo a ti que estamos rodeados de Ignacios a diferentes niveles. Y detrás de todo esto, un pueblo cubano que ahora mismo tú le das dos muslos de pollo más por la bodega y sale a hacer fiestas y carnavales y ¡Ay, estoy hogar! ¡Ay, estoy hogar! Por toda esta situación es que Tania se va por el trillito del diálogo. ¿Y qué hacen los que tienen pocas luces? ¿Qué hacen ahora los que no saben ver más allá de la ira, el odio, el rencor y todo eso con lo que los dinosaurios nos manipulan a nosotros? ¿Qué hacen esa gente de pocas luces? Rápido, atacan a Tania. La cogen con Tania. Centran el problema cubano en Tania. Y no aprenden nada. No se dan cuenta de todo lo anterior, de todo esto que hemos estado hablando. Y entonces, ¿qué pasa? Que ustedes, los cubanos interesados en Cuba, en la libertad, se guían por los gritos en las redes, por los machos alfas, con inteligencias de esa, coño, inteligencias súper dotadas, pero que no pasan de una rabieta, rabieta caprichosa. Pero nada, tú eres mi héroe, Chester. Chester, Chester, tú eres mi héroe porque eres grande y fuerte y porque te me pareces a Fidel. Pero, 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 aquí les quiero decir una cosa. No se vayan ahí con la de trapo. Yo tampoco apoyo a Tania en esto del diálogo. Yo no apoyo nada de eso, ni de ser una panetela con los dinosaurios, ni de señor presidente. Por supuesto que no. Sin embargo, más que atacar a Tania, ¿qué hago? Ah, no la apoyo, pero entiendo su punto. Entiendo por qué actúa así y trato de solucionar. ¿Qué es lo que yo trato de solucionar? Las circunstancias que hicieron que Tania llegara a eso. Señores, mira, si yo amo a Cuba, si yo amo a mi familia, a mis amigos, a mi gente, si quiero que esa isla prospere, tengo que poner mi ego a un lado y abrir mi compasión y mi comprensión y decir, coño, ¿qué se puede hacer por los cubanos para ver si entre todos hacemos algo? Y así no caemos en el diálogo dulzón de Tania. Y aquí es donde entran los influencers. Aquí es donde entran los influencers que tienen que influir. Y en cuanto a Cuba, tienen que influir para bien. Señores, muy triste, son 62 años más. Yo no quiero escuchar. A mí no me sirve un ataque de epilepsia anticastrista. La gritería para coger más live, para que la gente te comparta los banners. A mí eso no me interesa. Yo quiero, mira, que me ayudes a expandir la mente y la conciencia. Una vez que yo entiendo las circunstancias de Tania, el descaro que hay en Cuba, este problema que no hay masa crítica, no hay gente que mueva a los tiranos del poder. Sí, yo la critico porque no quiero diálogo. Lo ideal para mí es que le pase a esos cabrones lo mismo que al Gaddafi. Pero bueno, si no pasa eso por todo esto, tengo que entender por qué Tania entra en la onda del diálogo. Y lo uno, por ejemplo, con Ignacio. Sí, lo uno con Ignacio. Ignacio es un mentiroso, pero yo me pregunto, ¿por qué este mentiroso fanfarrón llenó de esperanza a miles de personas? ¿Por qué miles de personas lo siguieron? Ah, la primera razón, mira, la primera razón ya la dije. Porque muchos esperan que otro sea el que libere a Cuba. Y te lo juro que yo ojalá y hubiese querido que Ignacio tuviese la razón y que Cuba, así por un misterio divino, así la criptonita contra los dinosaurios y se acabó. Pero señores, sigan esperando y no muevan ustedes ni hagan nada ustedes por su propia vida. Pero la segunda razón de por qué tanta gente siguió a Ignacio es la que hay que analizar también para juntarlo con esto que está pasando y por qué Tania llegó a la onda del diálogo. Y es que mira, la gente siguió Ignacio, señores, porque Ignacio tenía una cosa muy simple, un plan en su mente loca, en su charlatanería, tenía un plan. Tenía un plan con metas a corto, medio y largo plazo. Ignacio, con su fantasía, logró que la gente viera, entre todo, una estrategia, una estrategia loca, muy loca, pero una estrategia. Entonces eso es lo que deberíamos hacer los influencers, más que polémica, más que amarillismo, más que bronquita barata, más que Tania, Tania, super espía de no sé qué cosa. Ignacio, sí, Tania, estás mal. Ignacio, tú eres un cara de guante y me duele que hayas jugado así con el alma de miles de cubanos. Pero más allá de eso, yo tengo que ver detrás de ellos. Y si yo quiero resolver y apoyar y buscar una solución para Cuba, no me puedo quedar en eso de criticar a Tania, ni eso de estarlos manipulando a ustedes, usando el dolor y la rabia de ustedes, señores, de todos nosotros. Y tampoco nos podemos quedar en reírnos de Ignacio. Si tú quieres ser un patriota, de verdad, véncete a ti mismo. Como vence tu ego, vence tu afán de tener seguidores, tu afán de ser el mejor, vence todo eso. Aprende de Tania, para no caer en el diálogo de Tania, pero aprende también de Ignacio. Porque él, dentro de su mentira, su triste fanfarronería, tenía un plan que ilusionó a la gente. Entonces la gente, cuando ve un plan, cuando ve una estrategia, se suma. Los influencers tienen miles de seguidores, tienen impacto mediático. Vamos a unir fuerzas, vamos a crear un plan y una estrategia para que los cubanos, dentro y fuera, tengan una esperanza real, como esa que tuvieron falsa en el fanfarrón este. Entonces, cuando los cubanos vean que todos estamos jalando parejo, que todos juntos estamos viendo cómo quitarnos a los dinosaurios con metas a corto, medio y largo plazo, unidos en nuestra diversidad, aceptando que todos somos diversos y que queremos construir una democracia diversa, y con un plan y una estrategia para llegar a esa democracia. Mira, ese es el verdadero patriotismo ahora. Eso, dejar el ego a un lado, dejar los seguidores a un lado y ponernos para eso. Manos a la obra con eso. Lo demás, señores, lo demás es circo. Lo demás, ellos son más famosos que tú, ellos son más radical que tú. Y mientras tanto, lo más triste de todo es que Esteban, padre de dos criaturas preciosas, está preso. Michael, padre, también está preso. Thais, madre, está presa. Luis Robles, preso. Denis Solís, preso. Y cientos de presos políticos durmiendo entre las cucarachas. Y al comunismo, con todo este show, toda esta farándula, lejean 62.000 milenios. No hagamos más, coño, el papel de la dictadura. Cuando estén, para ponerse serios contra los dinosaurios, cuando llegue ese momento, cuenten conmigo sin problema. Hasta la próxima, amigos míos. Hasta la próxima, amigos míos.